El día que conseguimos sacar el primer libro personalizado, pues fue brutal, fue un éxito tremendo. Y solo quiero agradecer al equipo por haber conseguido esto y a todas las personas que han hecho que esto sea posible. Cuando empezamos un nuevo proyecto editorial, una de las cosas más importantes para nosotros es saber qué sucede en las aulas. En este proyecto, una de las cosas más importantes ha sido encontrar maneras de animar y motivar para que cada alumno y cada alumna pueda vivir ese momento de eureka y sea capaz de empezar a leer. El resultado es muy chulo, yo creo que en el proceso parece que no hay que hacer nada porque en total tienen una frase y un dibujito, pero... Tiene trabajo, tiene trabajo sobre todo llegar a encajar ciertos contenidos en una sola lámina. Se parte de mucho para dejarlo muy reducido. El mayor reto era proponer una alternativa que era a la normativa, al currículum, al libro tradicional. Fue una auténtica locura conseguir hacer entender a todo el equipo lo que pretendíamos. Era de huir de un pensamiento tradicional a apostar por una propuesta innovadora. Claro, desde ese punto de vista, imaginaros las respuestas que tuvimos del equipo. Cada uno hacía su planteamiento. Pero bueno, creo que eso enriqueció mucho el trabajo de equipo. Me emociona crear esta gran aventura con los mejores profesionales que conozco. Todos hemos puesto nuestra mirada, nuestro corazón, en crear un gran viaje para que niños y niñas con sus profes en sus aulas puedan pasárselo súper bien. Y os cuento un secreto. Momoi huele muy, muy bien.